Música Sacar adelante la Lotería del Valle mediante un plan estratégico es la apuesta que lidera colectivamente la gobernadora Clara Luz Roldán con la Junta Directiva, la Gerencia, Trabajadores y Aliados Estratégicos. El plan estratégico comprende una transformación digital, aumento de la competitividad, modernización, posicionamiento, nichos de mercado y nuevos modelos de negocio, entre otras acciones, que apuntan a metas como el aumento de ingresos y las transferencias para fortalecer la red hospitalaria y la atención en salud de los Vallecaucanos.